Muy buenos días, Dios les bendiga, es un gusto seguir en esta semana de santificación. En medio de todo lo que pasa, escuchar la voz de Dios es lo más perfecto en este tiempo. Estoy aquí cerca de la casa del Señor, estoy aquí en el gran río que nos rodea, ¿cierto? Pero contentos haciendo la obra de Dios y escuchando su voz. Quiero leer acerca de la bendición de Namán, yo le he puesto. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 5, dice que Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima a Namán. ¿Por qué razón? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Namán. Note esto. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando, Namán a su señor le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le digo al rey de Israel, el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Dios, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Bendito Dios. Y vino Namán con su caballo, con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Qué impresionante leer la escritura. Y yo le puse la bendición de Namán porque tiene que ver con todo lo grandioso que era Namán. Todo lo espléndido por lo por cuanto había dado salvación al pueblo, como dice Dios aquí. Pero en realidad Namán tenía un problema. El problema no era su talento. Era una persona exitosa, un general del rey de Siria. Era el principal del rey de Siria, de los generales. Pero ¿qué era lo importante aquí? Que este hombre tenía mucho talento, pero déjeme decirle, tenía lepra. Valeroso en extremo, pero tenía lepra. Sin embargo, quiero que se note que en medio de toda su altivez que tenía este hombre, Dios empieza a tratarlo. Y dice que había una persona que la habían llevado cautiva, presa, de una gran familia del pueblo de Israel. Y esta niña, esta joven, esta muchacha, dice que viene y le habla. Dice esta, dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta niña, esta joven, esta muchacha de Dios, que glorificaba a Dios, vio que en medio de todo, este hombre necesitaba. Primero porque tú puedes tener muchos talentos. Tú puedes saber muchas cosas. Puedes saber la palabra de Dios. Puedes haber estudiado y tener tantos títulos. Pero si tú y yo no tenemos a Dios en primer lugar, hermano, no hay nada. Y Dios había enviado con un propósito esta enfermedad, este varón, según la palabra lo describe. Yo quiero decirte primeramente, no conocemos ni el nombre de esta muchacha. No conocemos, según la palabra de Dios, el nombre de ella ni lo menciona. Pero escúcheme esto, pero sus breves palabras a la mujer de Namán llevaron poder, porque era que llevaba la sanidad. Trajeron sanidad y fe en el Dios de esta muchacha. A un Dios, escúchame, una persona que estaba deseando la sanidad. Y quiero decirle algo muy importante. Mira cómo relata la Biblia. Quiero decirte, no importa cuán humilde o pequeña sea tu posición, como esta muchacha. Dios te ha puesto en el lugar de tu trabajo, en la casa, en la residencia. No sé dónde Dios te ha puesto, pero donde Dios te ponga, como esta muchacha. Todo el mundo no puede conocer a Dios. Pero si tú y yo tenemos la palabra de Dios, podemos llevar una palabra cargada de fe y de esperanza, como esta muchacha. Tu jefe puede ser muy orgulloso, muy altivo, pero cuando uno tiene el poder de Dios, entonces Dios se glorifica. Bendito sea el Señor. Y Dios había puesto a esta muchacha como algo tremendo, para que la gloria de Dios se pueda notar. No importa la posición, no importa si barres, si limpias, si pintas, si conduces, si eres chofer, si eres mecánico, si eres barrendero, si limpias baños, limpias casas, o eres arquitecto o abogado. Lo que importa es que tengas la humildad y tengas la fe para llevarlo a la gente que lo necesita. Fue tremendo, como relata la palabra de Dios en este sitio. Y dice el 10, entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces. O sea, este hombre, lo primero que quiero decirles también es que él fue y pensaba él que Namán, pensaba que Eliseo, el profeta, iba a salir a recibirlo. Pero Dios quería tratar con este varón, porque este varón tenía un problema de orgullo. Como muchos andan por ahí tal vez con un problema de orgullo, con mucho talento tal vez o con poco, pero con un gran orgullo más grande que este árbol tal vez que me acompaña aquí atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Que él esperaba a que venga el hombre de Dios. Y déjame decirte que Dios siempre trata a aquellos orgullosos. Y dice que en medio de eso el profeta de Dios escucha lo que estaba pasando y dice, manda a ver a ese varón, a ese general, y va a conocer que aquí hay Dios. Escúchame esto, aquí viene lo interesante. Y dice que Eliseo envió un mensajero. Cuando él venía, él pensaba que lo iba a recibir el profeta, pero Dios lo quería tratar. Y así muchas veces pasa, piensa que Dios te va a hablar a ti en persona así. Si Dios no me habla en persona, yo no voy a obedecer. Y dice que Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mire esto, general, con gran talento, pero con tremendo orgullo, hermano. Con gran, con gran clemencia que de pronto había sacado, había llevado a salvación, pero tenía un problema en su corazón. Tenía el orgullo. Y qué terrible, no son mejores que este río puerco. Jordán significaba el que se humilla, el que se agacha, el que, el que, el que, el que, el que, el que desciende significaba Jordán. Y Eliseo, por medio del Espíritu de Dios, lo quería tratar y dice, ve y desciende siete veces sobre el río Jordán. Y él dice, ¿acaso no hay mejor río que esta suciedad que me vienen a mí a hablarme? Y hay gente que Dios le pone, pero quiero que me escuche, que Dios le pone para tratarlos. Los pone en el lugar que los pone para tratar su corazón. A veces hay gente que te pone Dios, gente, gente rencillosa, gente quisquillosa, pero para tratar tu orgullo en tu trabajo, en la compra, en el mercado, en el restaurante, donde tú te encuentres, en tu casa, con tu jefe y de repente o te pone cualquier persona. Nota esto, pero para tratar con tu orgullo. Este hombre dice, no es mejor lo que yo tengo que lo que me vienen a ofrecer. Este hombre, mira, venía por la sanidad, pero había un problema que lo quitó, que lo usaba. ¿Sabe cuál era el obstáculo? El orgullo. Dios le había dado una palabra y en este tiempo Dios ha dado palabra. Tremenda mucha gente, pero por solamente cositas como el orgullo, como el pecado, cosas que son de pronto que las puedes quitar, se te opone la bendición de Dios. ¿Por qué? La bendición no pasa, porque este hombre se fue enojado, hablando, no hay mejores cosas. ¿Acaso yo no tengo mejores talentos, mejores tierras? Y Dios lo quería tratar, pero dice que la mujer otra vez le dijo, mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Qué lindo! ¿No? Como hombre de orgullo, hermano, esperaba un trato preferencial. Y así hay mucha gente. No, si Dios no desciende y si Dios no me habla, y Dios te está hablando a través de tu pastora, a través de tu líder, te está hablando la palabra. Porque el bañarse en un gran río era una cosa, lo que él tenía. Pero descender al Jordán, hermano, en un río que era pequeño y sucio. Me viene a ver esta agua pestosa, decía él. Yo no me voy a bajar. Tremendo este varón. Un gran título, pero tenía harto orgullo. Y mira lo que dice la palabra. Lavarse en el Jordán, hermano. Hermano, Namán pensó que era indigno como un hombre de su jerarquía. Pero, hermano, tuvo que humillarse y obedecer, hermano, los mandatos del profeta. Y hay gente que, sencillo, tiene que obedecer los mandatos del hombre de Dios que Dios ha puesto. El hombre de Dios. Note esto y aprenda a discernir. La obediencia a Dios, según estos versículos, me dice algo especial. Comienza con la humildad. Querida iglesia, hermanos, amigos que nos escuchan. Debemos de creer que sus caminos son mejores. Mejores que los nuestros. Bendito sea el Señor, son mejores que los nuestros. Y quizás no entiendas en tu corazón, como tengo aquí en mis notas. No entendamos de manera de cómo Dios trabaja, hermano, para obedecerlo humildemente. Recibiremos, sencillamente, sus bendiciones si nosotros nos mantenemos en su obediencia. Debemos recordar que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Debemos de recordar que, hermano, que más nuestra obediencia que cualquier cosa, lo que Dios quiere es que vivamos bajo esa humildad. Y Dios puede utilizar cualquier cosa, como esa muchacha ahí, que estuvo ahí justo para llevar el mensaje de Dios. No importaba, no tenía posición, había sido llevada cautiva, pero ahí tenía la palabra de Dios en su boca. No tenía posición, pero alababa y servía a Dios. Y fue para testimonio de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos. Seguimos en la semana de santificación. Bendiciones.